Palomas que andan volando Les pagaré la salpricia Tan solo porque me traigan De mis amores noticias Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Qué frío hacer esta maldita cárcel! Te lo he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quité No me las vengas a dar ¡Qué triste vida la mía! Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué triste vida la mía!